¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a nuestro canal de videos de Kite2Vacation! El día de hoy les vamos a enseñar cómo arreglar las válvulas despegadas de un kite. Generalmente en todas las marcas de los kites se llegan a despegar las válvulas de los vladers, pero principalmente si haces kite en lugares calurosos, va a estar más posibilidades de que se despegue. Las herramientas que vamos a requerir para reparar nuestros vladers y nuestras válvulas del kite son las siguientes. Bomba, pinzas, pegamento para plásticos flexibles, tijeritas, cotonete, talco, una línea y alcohol. Para identificar dónde está la fuga de su kite, les recomendamos que primeramente inflen el kite, utilicen agua con jabón y la abiertan en cada válvula de cada strot del kite. Y una vez que vean burbujas salir de alguna válvula, significa que ahí está la fuga. En este caso ya hemos identificado que la fuga proviene de la válvula del strot principal. Vamos a quitar la manguera del strot con fuerza, nos podemos ayudar en las pinzas para hacerlo. Vamos a amarrar la línea a la válvula. Ahora vamos a quitar el bladder del strot por la parte del trailing edge, cuidadosamente. Existen varias marcas de kite que manejan este sistema de válvulas. Por ejemplo, Zico, F1 o Wyman, entre otras. Si pueden observar, llevan tres capas. Una capa de una tela blanca e inferiormente llevan dos capas de plástico. Con la ayuda de un cotonete, vamos a separar todas las capas que están por encima de la válvula. Ahora, con el uso de unas tijeras, vamos a recortar las capas superiores de la válvula. Muy cuidadosamente. Como pueden observar, ya desprendimos las capas que estaban sobre la válvula. Ahora, de la válvula despegada, le vamos a remover prácticamente todo el pegamento que tenía anteriormente. Calentamos un poco de agua en un sartén. Remojamos la válvula. Y le removemos el pegamento. Limpiaremos muy bien con alcohol. No con tequila. La superficie de la válvula. Así como el blader. Ahora, pondremos pegamento sobre la superficie de la válvula. La colocaremos sobre la superficie del blader y presionaremos durante varios minutos. Una vez reparado, vamos a verificar que no tiene ninguna fuga. Ponemos talco en el blader y muy cuidadosamente lo metemos dentro del strot con la ayuda de alguien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!